Es un rival prácticamente directo, en el partido se nos complica un poco en el segundo tiempo porque damos ventajas en algunas acciones, pero afortunadamente tuvimos que estar en nuestro punto. ¿Qué se habla en la mitad del partido para que salgan tan agresivos en lo que es la segunda parte? No, lo estábamos haciendo bien, seguir confiando en lo que estábamos haciendo, el equipo cree y confía en el trabajo y bueno, hacemos los goles de manera rápida, sin embargo, por la euforia del equipo rival que está en su casa, se meten un poquito atrás y algunos errores nos costaron que nos acertaran un poco, pero bueno, se tuvo que manejar el solitario. Ahora un poco más tranquilos de estar de manera solitaria en el primer lugar. Nunca hay que tener tranquilidad, obviamente trabajamos para eso, para estar en el primer lugar, pero sabiendo que cada domingo los partidos son completos.